¡Suscríbete al canal! Pero creo que es parte del programa Es el encanto de lo artesanal Sí, es el encanto del departamento ¿Ya viste que estamos estrenando logo? Ah, sí, qué bonito Ahorita lo vas a ver ahí a la derecha Ya, ya lo vi ahí Departamentos Departamentos Ahí está Papazul Pues bueno, antes de cualquier cosa Este es Juan Cristian Aguirre A quien vamos a poner A full de pantalla Ahí está, Juan Cristian Aguirre Arroba Alfaro de la Luz En Twitter, en Instagram En Snapchat, en todos lados Everywhere En todos lados Yo Merengues, RogalanR En Twitter Ahí pueden comunicarse Y este programa Que estamos transmitiendo en directo en este momento Vía Facebook Live Pueden comunicarse a él Vía Twitter En arrobaelgástrico Y por Facebook Live Si lo están siguiendo, muchas gracias Compártanle con sus amiguitos Y es facebook.com Diagonal Gástrico Ahora sí Pues esto es Departamentos Número 8 Cristian está ahí Moviendo para que Compartiéndolo Compartiéndolo, compartiéndolo Así tiene que hacerle Todos tus amigos Todos, todos También, todos Todos tus amigos Mis amigas Ya salió La La notificación Bueno Llegamos a la emisión número 8 Dos meses trabajando En el día del trabajo ¿Tú qué opinas? Pues qué mejor manera De celebrar el día del trabajo Que trabajando, ¿no? O sea Pues sí Dice mi papá Que es lo que debería ser Pues él Tiene la razón Es que estaba pensando Así como Tiene que ser irónico ¿No? El día del trabajo No trabajas, güey El día de las madres La mamá hace de comer, güey Ese tipo de cosas Es lo que hacen Que sea encantador Nuestras fechas, ¿no? Híjole Sí Bueno Creo que cada vez menos Lo de la mamá Creo que cada vez menos Pues cada vez la gente Me cansa más Para llevarla a comer Pero por lo general Pues sí le toca Ataracharla Aunque sea su día, ¿no? Aunque sea el postrecito O así Que reciba la familia Y pues tiene que recoger la casa Aunque no quiera, güey Pues normalmente Bueno Si todavía vive la abuela Pues van con la abuela Y se chingó ese día Y le tocó arreglar Que le ayuden a Porque no vas a llegar Y así Ay, abuelita Tu casa está muy tirada Deja del día de las madres Te la recogemos, ¿no? Pues no, no creo No, la verdad No creo yo tampoco Que ya está a la vuelta De la esquina Igual a nueve días De celebrar a nuestras jefas Día de las madres Luego Bueno, primero La batalla del 5 de mayo Que Pues No es oficial Ah, pero pues es más como Es como darnos permiso De comer burritos, ¿no? ¿Para el 5 de mayo? Sí Es una Una celebración Muy Muy gringa Según yo, güey Digo, sí es de nosotros Pero Pues Al menos La gente que está en el gabacho Lo toma como Como si fuera el 16 O el 15 de septiembre, ¿no? Sí, sí Exacto Ellos están No todos Pero Mucha Mucha parte Está en el Erróneo El típico es 5 de mayo ¿No? 5 de mayo La independencia de México Pero pues no Tan mal Pero pues nadie Están bien, güey Sí La verdad es que sí Temo decirlo Temo decirlo Departentos Estaba escribiendo Departentos Escúchenlos en Departentos En Esperpentos Departontos Departontos Podría ser, güey Sí, güey Bueno Antes de continuar Hay muchas cosas Bueno, más bien Para continuar Hay muchas cosas Que pasaron en la semana Entre ellas Creo que Vale la pena abrir Con El 20 aniversario Del OK Computer De Radiohead Boom ¿Cómo ves? Ahí nomás Muy bien Pues clasicote, ¿no? Yo creo que sí O sea, sí es un disco Que Que todos Al menos una vez Han escuchado Sí Y creo que para la gente De nuestra generación Quizá más la mía Es este Algo Pues un disco Que sí fue dañable Que sigues pensando Al menos yo Y la gente De mi edad Que Es el mejor disco De la banda Es el mejor O sea, tal cual Tengo un Un amiguín Que es más joven Tiene como 26, creo Sí In Rainbows ¿No? Exacto El In Rainbows Es el discazo Y coincidimos Justo en que En que Para los de mi generación Es OK Computer Para el de ellos In Rainbows Y pues sí Así está la cosa Sí O sea, sí, sí Así de sencillo Sí es un disco Muy completo La verdad Sí O sea, digo No por nada Está como en el top 10 De discos Más importantes Del rock ¿No? En la historia Y ese tipo de cosas Es muy completo Es bastante Sí Es común Antes y después ¿No? Creo Sí Sí Creo un nuevo Sonido Un nuevo estilo De producir las cosas O más bien Igual y no No creo un estilo nuevo Sino más bien Que lo masificaron ¿No? Esta onda de Estar más de acuerdo En poder juntar Sintetizadores Con sonidos más orgánicos Este Que no necesariamente Tiene que ser Una guitarra Para que sea rock ¿No? Ese tipo de cosas Sí Sí, en realidad Para el tiempo Creo que Sonaba No quiero decir Que adelantado Porque tampoco estaba Como súper perdido En el espacio Si no A nadie le hubiera gustado ¿No? Sí, exacto Pero Pero sí Masificaron ese estilo Por decirlo De alguna manera Y sin hacerlos menos También ¿No? Porque digo Son una bandota Y es un discazo Sí, la verdad es que sí Veinte años cumple Y hoy precisamente Lanzaron un video Pues scripticón En donde Sí Una máquina De esas que Reproducen voces Que escribes un texto Y reproducen voces Eh Estaba recitando La letra de Climbing up the walls Que para mí Es un rolón Güey Me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Es muy, muy buena ¿Pero qué puedo decir? Pues es el disco favorito De la banda Pues sí Ahí lo estamos Pareciera que es el favorito ¿No? ¿O crees? Lo han declarado Ah, ya, ya, claro No, no Personalmente es el favorito No, no Seguramente Eso sería bueno leerlo ¿No? O sea Y que no sé ese mame De No, el último disco Es el mejor Porque seguramente Güey Ya tienen demasiados discos Como para que no tenga Cada uno Uno favorito Eso sería interesante Si alguien lo conoce Si alguien lo sabe Por favor, díganos Porque la verdad Es que desconocemos Si alguno de estos muchachos Tiene un disco favorito De su discografía ¿No? O cuál es el de ustedes También Porque digo Yo sinceramente Pues me gusta a mí más El Amnishak Kirei Son de los que más Me clavé ¿Sí? ¿De plano? Sí, sí Sí, la verdad es que Me gusta mucho su síntesis Cómo se clavó un buen El Johnny Greenwood Con esos sonidos La verdad es que sí Sí, son Digo Yo creo que ya se ha hablado De estos temas Yo creo que cada año Infinidad de dos hasta el cansancio Cada año que sale Un nuevo disco de Radiohead Y que se reinventaron Y que cambiaron de sonido Y que no cualquier banda Puede hacerlo Ya lo sabemos todos Pero Es verdad Es verdad La verdad es que Han cambiado de sonido Al menos Creo que tres veces Porque estuvieron Con un sonido Hasta el Ok Computer Luego brincaron A algo más electrónico Te puedes ir A la primera etapa ¿No? Que sería Pablo Honey de Events Después vendría siendo Ok Computer Que sí Bueno Que es como muy independiente Creo Después tienes esta Esta transición Donde tienes Este Abnishak Bueno tienes Kirei Tienes Abnishak Después regresamos Un poco Un poquito Los sonidos Del Ok Con este Hell to the Thief Ajá De ahí nos pasamos A estos dos discos El este Rainbows Y el otro se me olvida Siempre el nombre Y sí me gusta Que es lo primero de todo Este El que es como un pulpito En la portada King of Limbs King of Limbs Exacto Que es como el El que está un poco perdido Pero que igual está En esta parte A mí fíjate Que no se me hace Tan Tan In Rainbows Se me hace ya como Brincando de banda Como No digo Se pasa Onditas Onditas Kirei Onditas más Abnishak Más electronicos Lo que pasa es que Digo Hay tienes Lotus Flower ¿No? Que tienes O sabes que es como Esta parte de su música Cuando sacó sus discos solitos ¿No? Como Moco Como The Razer Pero yo creo En esta ondita Está No Fíjate En Rainbows Yo creo que es The Razer Wey No En Rainbows Lo transportamos Y se vuelve En Rainbows Bueno No es que sea lo mismo No yo siento que está Más Más De la neta No sé Pero bueno Pasamos por esos discos Y al final Estamos ahora con esta Para mí Lo que es Un shitpool Como una síntesis De toda su trayectoria De todos sus estilos Y de todos los sonidos ¿No? Hasta Hasta este disco Siento que ya Entre comillas Reciclaron ¿No? Sin Tratando de no sonar Tan idiota Pero Pero creo que si ya no hay Como una propuesta Sino más bien una Como Como que su obra maestra O sea Como que ya saben Perfectamente Qué es lo que pueden hacer Y cómo lo pueden hacer Y está Estúpidamente pulido ¿No? Digo No por nada Creo que se arranco En esta canción De este A True Love Waits ¿No? Que es Una canción acústica Como la conocemos Lo conocíamos muchos De este En vivo Que habían sacado Y ahora es Como que Completamente esglosada Y retrabajada Y repensada Creo que eso es como El mejor mensaje De cómo cerrar Ese disco ¿No? Y toda esta trayectoria Pues yo sí veo Fíjate A diferencia de lo que decías Yo sí veo una transición Muy grande Entre The Vents Y O sea Es como Sí se ve Trabajo Que dejaron atrás De Pablo Honey Y Y el Ok Computer O sea Sí los oigo Distintos Los oigo Como una Transición Y sí creo Que el De Eraser Digo vamos Al final Tom Bjork Es el Frontman ¿No? Pero sí se ve Una influencia Muy grande Del In Rainbows Y el Eraser Y yo creo Que con el Ejemplo de Ziv Y como dices Regresaron Justo a Al Ok Computer Un poquito Quizá un poco más Al de Vents Un poquito Porque digo Al final Pues regresamos Otra vez Seguieron trabajando Cosas padres Con In Rainbows Con este Con el de King of Limbs ¿No? O sea Es una bandota Una bandota Sencillamente ¿No? Y no por nada No por nada Ese disco Es algo Súper memorable Para todos Que no sé Si va a pasar Lo mismo Con los demás Eso sí O sea No sé Si pueda hacer Tanto ruido Lo demás Que han hecho ¿No? O sea Si es Si es un parteaguas Con ellos Ese disco Definitivamente Yo creo que justo Pues ya pasó El aniversario Del The Vents Y no No hizo ese ruido ¿No? Sí, claro A veces empieza El Ok Computer Ya lanzaron este videito Y creo que va a venir Algo especial De su parte Entonces No sé Yo sí quiero Quiero ver Qué es lo que hacen Porque La gira ¿La gira El Ok ¿Tú dices? ¿Cómo? La gira Tocando El Ok Computer Completo Me gustaría eso ¿Crees que ya estén En ese Que ya estén así? No sé Pues estaría padre Yo sí pagaría Por verlos tocar El Ok Computer Completo Vamos Si me gusta Y luchar Buena gente Claro Claro Es a lo que voy Ellos ya tendrían Que caer en eso Y sin hacer menos A las bandas Que hacen eso Porque igual No por nada Son discos memorables O entrañables Pero no sé Si estos muchachos Tengan que Hacerlo ya ahorita Pues es que Vamos Justo regresamos A lo que decías Que estaban reciclando Que quizá no Pero ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Digo Haría feliz a la gente Ah, definitivamente Ellos después de Veinte años Escuchar para atrás Voltear y decir Ay, güey Pues suena bien, güey No sé Yo no sé Qué piensen, güey Sí, no Así como Mira Si cuando tocábamos Riffs Todavía sonaba chido, ¿no? Porque igual ¿Cuánto tienen que no tocan Un acorde, güey? Ya son más como figuras Bueno, sí Sí tocan Pero No, pero son figuritas Y todo No, igual la guitarra Y así Pero ya no son guitarrazos, güey ¿Sabes? Sí, no No, nada Está bien Creo que Que viene algo bueno Al menos ya empezaron Los rumores Hoy salió ese video Y Pues va a haber que esperar, ¿no? Sí Veinte añitos Veinte años ¿Tú qué haces hace veinte años Cuando salió ese disco, güey? Veinte años Tenía El noventa y siete Tenía trece años, güey Pues no sé Veía a los Los caballeros del Zodiac O No, no Ya no Creo que ya no estaban ¿Tú topaste Tú topaste esa banda A esa edad? Pues lo topé por mi hermano Pero sí te manejabas Sí 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 ubicabas a Radiohead En ese En esa etapa Me acuerdo de Karma Police Por ejemplo Me acuerdo mucho De Karma Police De escuchar Karma Police En varios lugares, ¿no? Eso sí Lo recuerdo perfecto Y Y Me acuerdo de La gente Cercana Siempre me junté Con gente más grande Porque mi hermano Es mayor Y en aquel momento Pues era mayor Y yo jalaba con ellos, ¿no? Entonces al tener gente más grande Ellos escuchaban Radioactivo Escuchaban esas bandas Entonces Sí Sí me rodeaba un poco de eso No conocía mucho Trece años Sin una guía musical Como seguramente muchos De los que nos están viendo ahorita Eh Pero sí Sí me acuerdo Karma Police La tengo grabada, güey La tengo ahí Como que sí la escuchaba mucho Por todos lados Entonces Bueno ¿Qué te digo? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Cuántos tenías como? Diez años, güey Nueve, diez años ¿Qué te escuchabas? ¿Tenías un tío Rock and Rollero? No, güey O sea, yo sinceramente Cuando empecé a escuchar música Fue en el 98, 99 Así O sea, Beastie Boys, güey Lo tengo súper clavado, güey Con Intergalactic, güey Este En eso estaba Lubega, güey Con su Mambo Number Five Lubega Sí, sí O sea O sea, noventa y Y de hecho sí ubico Mucho ese video Los dos videos más icónicos De la banda Igual creo, ¿no? Que es el de Que decías hace un rato Y este Paranorda Android, ¿no? Son los dos que tengo así Súper clavados Igual de esa época Pero según yo Quiero pensar o recordar Que Si los recuerdo, güey Fue porque No salieron en el 97 Esos videos Sino que alargaron un poco El disco Y fueron sencillos Que salieron Póstumos, ¿no? O sea, después de Y no salían Tan Rápido Y yo me acuerdo Que la gente Que tenía Televisión de paga Por cable Veía mucho Ese tipo de cosas O sea, el El Paranorda Android Sí, pues sí Es que Por ejemplo Yo me acuerdo Un primo Escuchaba Bueno, le gustaba Ver videos Y hasta los grababa En cassette Y toda esa onda Y me llevaban luego Con él Y me acuerdo Perfecto De Macy's Playground La canción siempre Se me olvidó El nombre, güey Pero Pero un video De un vato Que tenía la cabeza Metido en una En un Como una montaña Y una tanto La pasaba frente A su cara, güey Macy's Playground Estaba recordando El 97 para mí Creo que fue La época del ska Y del rock En tu idioma De la Cuando empezaba La avanzada regia Por supuesto No tenía mucha idea Porque a mí me tocó El boom del ska, güey Entonces Radiohead Zurdo Posteriormente Jumbo Todo eso Llegaba de rebote Porque pues yo estaba Como con mis pantalones Aguados Y nunca fui bueno Nunca me ha gustado Mucho el ska Pero Pero sí estaba metido En esa onda Pues de adolescente, güey Sí, pues normal Pues sí A quemar los patitos Al diablo, güey Cosas así Pues la empecé a conocer No te creas, güey Era medio Mediosón Sí, sí Mediosón Ah, pues Estaba en morro Estaba morrín Pero Pero sí Me tocó ver el ska Entonces quizá Radiohead No estaba tan en su punto Pero pues después ya Un par de años más Uno más Catorce años Quince Ya empecé a Abandoné eso del ska Sí Me gustaba la moda Digo, nunca me gustó la música Pero pues jalaba con esa gente Y empecé a entrarle más A otras cositas Pues ahí está, ¿no? Radiohead Muy bien Veinte años del Ok Computer Vienen cosas No sabemos qué A lo mejor Seguramente algo Sí Pues Y que ya hubo uno O sea, ya hubo varios ¿Quién sabe Parlafone cuánto quiere explotar eso? Pues La banda también Porque en el Record Store Day Pues era como para que hubieran sacado algo Y no lo sacaron Pues es que no sé A lo mejor ellos El Record Store Day Lo usan más como para rarezas ¿No? Y Yo creo que con 20 años Es que hicieron la edición súper especial en su momento Hace como 10 años o 5 años Donde venían como Este Versiones de sesiones, güey Y este Y la versión acústica Y bla, bla, bla Y todo ese pedo Sí Por eso no sé No sé qué Qué más puedan hacer, ¿no? Pues Ya lo estaremos viendo Sí A mí me gustaría, por ejemplo Un En este momento estamos viendo En la parte de arriba a la derecha de su pantalla Una Playlist De videos de YouTube En donde Tal cual se llama Ok Computer Radiohead Live Entonces La gente o el vato que lo hizo Recopiló en esa playlist Pues los cortes De De este disco Y algo así Quizá De buena calidad HD Súper cabrón Estaría bueno, ¿no? Un Una edición en vivo Yo qué sé Algo van a hacer Y la gente lo va a comprar Y se lo va a chingar Y Va a pasar, güey No lo sé Pues sí Está muy bien Bueno ¿Qué sigue? Después de esto De Radiohead Pues Un colaborador muy cercano De Johnny Greenwood Ajá Paul Thomas Anderson Un director de cine Este Pues acaba de sacar un video Con las chicas de Haim Que también llevaban un ratito Sin sacar nada Y pues ya Igual se preparan Para sacar disco este año El sencillo se llamaba Right Now Ajá Y no sé si llegaste a ver el videíto Pero se me hizo muy bueno Claro Claro, está ahí en la En la En gástrico.tv Ahí lo podemos ver Sí, el videíto de Haim Está súper bien hecho La verdad es que Y está padre eso Que todavía Todavía siga trabajando O sea, me gusta mucho Esta onda Cuando que se mezclan Los directores de cine Con este Con bandas, ¿no? Que logran sintetizar Su magia O su habilidad Para contar historias En Cosas de tres minutos y medio ¿No? O sea, no sé Michelle Gondry Llega siempre a mi cabeza Cuando pienso en ese tipo De directores Y es bueno ver A Paul Thomas Anderson Atreverse a hacer algo Con estas chicas, ¿no? Que por cierto Suisco A mí me gusta Sí La verdad es que sí Está muy cuidadito Está hasta Hasta la onda De audio Está padre O sea, no solamente Es la canción reproduciéndose Sino que escuchas también El sonido ambiental De cómo están ellas ahí En el estudio, güey No es Según yo Es una versión grabada en vivo, güey Esa canción no está todavía En stream Right now todavía no está en stream En ningún lado Entonces ellas Empezaron a hacer publicidad Hace unas semanas En billboards En letreros En No sé Teasers pequeñitos Con algún organito Tocando la batería Y después salió este video De Paul Thomas Anderson Que estamos viendo ahí arriba De su pantalla Con Con ellas tocando Y cantando Según yo en vivo Y no está la canción No existe Este es lo único que hay Al menos al día de hoy ¿No? Y Y está chingón Porque como dices Está bien cuidado Las chavas se ven normal No están floles Se siente un poco Orgánico Así Medio fuera de tiempo La voz de la bajista La La papada De la La guitarrista Esta que está Bueno Que vemos ahorita En pantalla Que es la hermana Más pequeña Y eso está chingón Creo que está Creo que empezaron bien Las chavas Están súper hypeadas La gente espera Muchísimo De este segundo álbum Sí Entonces creo que Al menos ahorita No están decepcionando ¿No? No al menos Este es sencillo Y aparte está súper desnudo Por decirlo de alguna manera ¿No? Está O sea está muy básico Digamos Un bajo Un Un Pues que será Un riffsillo Muy sencillo De guitarra Y el piano Y la voz De la chica ¿No? O sea está súper bien Sí 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 O sea está Está súper chido Sí La verdad es que Está bastante bien Viene Álbum de jazz No sé Cuando No sabemos mucho todavía Pero También De hecho la incluimos En el al corte Del viernes Que acaba de pasar Por si quiere Entrarle ahí Ahí en el corte Todos los viernes No sabemos a qué hora Pero sale los viernes Está disponible El resto de los días Se lo pueden llevar De fin de semana Eso sí se los aseguro Antes de que se vayan De fiesta O que se vayan De puente O de fin de semana Pueden tener el al corte Con lo mejor De la música nueva De la semana Y Bueno además de que La gripe me aqueja Y yo me siento así Como Como Mormado Después de correr Como perrito Cansado Un perro no se cansa Claro que sí Saca un Bulldog francés O esos madres Ponlos a correr Y llegan Y se van a dormir Pero en chinga Wey Chinga Wey Sí 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 Entonces Después de lo que Vemos de las Heim Tenemos Más música Más series Y Quiero entrar Un poco con las series Porque Viene Dear White People Dear White People ¿Qué opinas De Dear White People Como serie En streaming No en la tele ¿Cómo la ves? No sé si tuviste chance De ver algo El teaser Pues ya me la eché toda Ya Pues está cortita Son 10 capítulos Wey Menos de media hora Cada uno Pues está Está tranquilo Sí Sí Pues digo No me gusta No me gusta salir Solo me gusta salir A conciertos O de vacaciones Entonces Pues ahí está La prueba ¿No? Pero Este Pues bien Ah No sé Este Está Sinceramente Ya me cansó Un poquito Es que igual veo Muchas series Este Y muchas pelis Así Pues ya me cansó Un poquito Esta onda De que están Como O sea Ya no hay un personaje Principal Digamos En las series Como las cuentan ahora Sino que ya son Varios personajes principales Y te van contando La historia De acuerdo a estos personajes Principales Y va expandiéndose Todo Todo lo que Está pasando ¿No? O sea En este caso Pues son Un grupo De este De negros Que están en una universidad Que es prácticamente De blancos Y ellos tienen su propia Este Fraternidad Donde se juntan Todos los negros O donde envían A todos los negros No No dejan como que se mezclen Y pues está cabrón Que en 2016 Todavía hay ese tipo De segregación ¿No? Ahora Pero Cabe resaltar Antes que Que sigas La película No tiene mucho tiempo No sé si la pudiste ver Yo no sabía Que estaban conectadas La película Y la serie Sí De hecho Pues es como El remake Pero De la película Justo como dices Alargada Que salió Ahora te digo ¿En qué año salió la película? En 2014 2014 2014 Tres años O sea No es mucho No Y Pues no sé A mí A mí me gusta la película Vamos Es Es Los personajes Son muy exagerados ¿No? Es que es humor Es humor negro A final del día Es lo que te Lo que le da risa A los negros De los negros Y lo que le da risa A la gente De cualquier otra raza De los negros Básicamente es eso Yo siento que sí Bueno O sea Hay una parte Donde Yo Yo sabía Que 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 estas personas Pues les da un chingo De risa Ver Ver a otros negros Como O sea Tienen sus telenovelas A su estilo Y hay una Y hay varios Varios momentos En la serie Donde están viendo Una telenovela De ellos Donde dicen No mames Como es posible Ay Porque se besó Con este wey Ay que pedo O sea Super voladas Y borrándose De ellos mismos De este tipo de cosas Este Lo interesante O divertido Pues es ver Como O sea Como Bajándolos A un plano Donde pues también Son seres humanos No importa Su color No importa el color De piel Todos tenemos Problemas similares ¿No? Solo que aquí Pues se sigue hablando Del tema De la segregación Este Que pues digo A mi me parece Que está muy bien O sea Me parece que Si está interesante eso Eh Pues digo Me la aventé En dos días No lo pude ver Uno solo No lo vi Uno solo Porque tampoco Me enganchó tanto Pero Me parece O sea Me parece Que es muy entretenida Muy Muy jugando A como un poco Jugándole un poquito A la comedia Jugándole un poco Al thriller Jugándole un poquito A O sea Como Tal cual Como si fuera Un ecosistema Este Pero pues En una universidad ¿No? Tienes a los políticos Tienes a los reporteros Tienes A las personas De izquierda Tienes A los que se manifiestan Tienes a la gente Que solo se quiere integrar Con Con la gente blanca Tienes a la gente interesada O sea Están muy marcados Los personajes Están muy Eh Por decir de alguna manera Son muy Estereotipo Algunos Wey Y son muy Estilo Muy prototipo Wey Y creo que está bien O sea Creo que es una buena propuesta Creo que es una Una serie entretenida Este Te va a volver loco No Te Este Te va a ayudar A matar al rato Si Una vez más Algo que hace muy bien Netflix creo Es que O al menos la gente Con la que trabaja Es que Hacen una selección De soundtrack Muy buena El soundtrack Está bien chido En la película Fíjate No la he visto En la serie Pero la película Si tiene un Un discurso Más allá de De Los estereotipos Y las exageraciones Que hay Y todo este pedo La película Si tiene un racismo Porque se está Salió Luego de momentos En los que Las noticias Al menos en Estados Unidos Donde Gran parte de los problemas Sociales Son De raza Eh Porque en muchos Otros lados No lo vemos Hablábamos del Whitewashing De Ghost in the Shell Que en los japoneses En realidad Les valía madre Pero en Estados Unidos Si Si les importa mucho Entonces En este Es la película Trata justo De lo que hablas Y los Los personajes Si son Si son Exagerados Vamos En la universidad Si te encuentras Al frito Al forever Que es super clavado Con el pedo Político Con el pedo De fashion Pero no a toda La escuela Entonces Aquí es Como si vieras A toda la escuela Super clavada Con ondas raciales Y el programa De esta chava Obviamente Es Es una sátira Es una crítica Es social Ven un poco Las casas Que no son Son los dormitorios Básicamente Pero divididos Por casas El hijo Del presidente De la universidad El hijo Del decano De la universidad No se Creo que la película Si trae un mensaje Y Si Aborda muy chido El problema De la raza Te hace reír Tiene un buen soundtrack Y Pues te hace pensar Un poco A base de risa Como Muy A la publicidad Y a los programas De late night De los gringos Que Pues que está de la cola ¿No? Su sociedad En ciertas partes Güey En ciertas formas Güey Entonces Habla Justo estamos viendo Un trailer De la película En donde Ah no Esa es una escena Justo es una escena En donde La chica principal En la cabeza De este güey Que es un reportero Estudiante Le dice Como dar Una propina A una mesera Blanca Que lo hizo esperar 40 minutos Para darle su comida Porque es negro Algo implícito Sin decirlo Vamos Pueden verla Véanla Dear White People 2014 La película Y Yo le voy a Entrar A la Serie de Netflix Porque si tengo ganas De verla Quiero ver Si la han destruido Pues creo que no Creo que no Creo que si Debe respetarla Digo Teo Insisto No he visto la película Pero Así como lo cuentas Tiene mucho sentido Como que si va por ahí Si Si Olvídense Si ven la película Olvídense De los estereotipos Y de que Güey No mames Que hueva De vieja ¿No? Porque Súper clavada Todo el tiempo De raza Es Es Justo a propósito ¿No? Para que se sienta eso Pero si Si es Es buena Véanla Muy bien Queríamos pasar A otras noticias Se murió el brazo De oro Güey Se murió el brazo De oro Güey No mames Si me afectó Un chingo 66 años Güey 66 Yo voy a destacar Que es una noticia Que es una noticia Que Cristian Quería dar No sé por qué Güey Solo Me gusta No es que estaba pensando En esta onda De Que hace yo Hace 20 años Güey Y pues iba ya Lucha libre La neta Claro Estaba Y pues güey El brazo de oro Pues estaba cabrón O sea Era el brazo de oro Güey Era el super porky Que era el brazo plateado Güey Y el otro Era el brazo Exacto Los tres carnales Pues ya de los tres Nada más quedan dos Se murió el brazo de oro 66 añitos En el viernes Nada más era eso Era el gatito así Si ustedes tuvieron Infancia Y les gustaba ver Las luchas Les informo Que se nos murió El brazo de oro Se murió el brazo de oro Ya no peleaba Me gustaba mucho El super porky La neta Me divertía mucho Exacto Por eso Más que eso Es justo Como por recordar Esa etapa Tan divertida Estamos viendo arriba Un video Que creo que le da Sus condolencias Alguien Que no sé quién es Algún luchador de ahora Algún luchador de hoy Pues es que güey Si era la culota O sea Si era Si era ver Cómo hacían sus Estas ondas De que se juntaban Los tres güeyes Y se sometían Todos al ring Y pues era el brazo de oro A aventar Al vato Super porky Chocar con su panza Y sentarse después Sobre el otro Sí tenían su dinámica Bien pensada Que según yo El brazo Que es el hermano Que tenía mitad de oro Y mitad de plata Murió antes No No tengo idea Amigo La neta Es así como En la foto Que estábamos pasando Donde estaban Con máscara Todavía los tres Qué cosas Qué chido Qué tiempos Qué tiempos aquellos De la lucha libre Y hoy Hoy ya tiene Yo creo que fácil Unos tres años Que no voy a A las luchas Sí Pues sí Es algo que Que suele pasar Cuando llega alguien Que no es de la ciudad O que no es del país Y pues es como Un Un Must Le llaman ¿No? Algo que tienes que hacer Llevarlo a las luchas Sí es parte del encanto Autóctono Es algo chingón De la cultura Sí Sí güey Vienen más cosas Qué nos quieres compartir Además de lo del brazo Este Quieres que tomemos Toquemos Pequeños temas O ya nos vamos directo A A este Guardianes Ah pues Yo creo que Ah sabes si Ahorita que estábamos Con Netflix Sabes que nos falta Te voy a hablar Del señor Dark Overlord O Overlord Este quién es El hacker Que se robó Este La quinta temporada De Este Orange is the new black Eso sí no lo sabía Para que veas Sí Este vato es un hacker Bueno no saben si es una persona Son varias personas Pero se llama El grupo se llama Dark Overlord Y son Este Es un Es un grupo Que hackeó A un estudio de postproducción Que estaba Que se llama Al Este se llama Larson Studios A quien les robó Este material Les robó 10 capítulos O 10 episodios De la quinta temporada De Orange is the new black Y aparte También se robó Pilotos de la ABC Wey de Fox Y de National Geographic Y este Sí wey Y este Este grupo Pues quería extorsionar A Netflix Y quería sacarles lana Netflix dijo Ni madres wey No les voy a dar bar A ustedes culeros Entonces pues ya El viernes O el sábado No estoy seguro Ya estaban filtrados Los torrents wey De estos 10 capítulos De Orange is the new black Y ahorita están esperando Todavía wey A que ver Que responde el ABC Wey A ver que responde Fox Y a ver que responde National Geographic Y si se Y si les dicen Que en el Que no les van a dar bar Pues igual van a liberar Estos pilotos Que tienen ahí Parados wey Entonces pues Que mon para Para este estudio Larson Studios wey Que se dedican a hacer La postproducción Porque pues wey Su pinche Firewall Está de la verga wey Porque pues Los hackearon Y les robaron todo wey Sí wey wey Pero yo no sabía Nada de eso eh Fíjate que Sí No tenía idea de De que Además de a A Netflix Bueno a la A la productora Ajá Le habían robado A la BBC Lo cual Pues es que les tumba ABC La ABC Les tumba Pues muchos millones En publicidad En En avances Pues wey Orange is New Black Iba a estrenar Una promoción Orange is New Black Iba a estrenar Hasta junio wey O sea faltan Que dos meses Y pues ya se chingaron wey Van a tener que sacarla antes Porque si no pues Va a ser una Mamada wey Que la gente Que está pagando Netflix Va a ser Van a ser los últimos En poder Una nueva temporada Wey Eso Eso fíjate que sí Eso Eso tal cual No puede ser que los demás Ya la puedan Aparte mi ¿Cómo Dónde puedes tener guardados Y siempre conectados Digo Entiendo que los tengas Quizá en un disco duro ¿No? A lo mejor tienes Los capítulos Los masters Ya de De la serie Ya con postproducción Con corrección de color Pero No nos tiene siempre En línea wey O sea ¿Cómo los Puedes tener? Es que Wey Te Recuerda que ya Casi todo el mundo Está migrando a la nube O sea Ponle que no lo están trabajando Pero si están backopeando wey Entonces seguramente Encontraron el backup Y dijeron A la verga Nos chingamos todo esto Pues es lo que te digo O sea Puede ser que A lo mejor Manejen un servidor ¿No? Que trabajen con un servidor Para Netflix Para todo este tipo de cosas Pero Ahora no sé Si se lo robaron A la productora O a Netflix No te digo A la productora Larson Studios Wey Larson Studios Era quien tenía esto La postproductora Eso es lo que Fíjate O sea A lo mejor Le mandaste algo A Netflix No sé wey O sea El chiste es que Esos cuates Igual ya se chingaron wey Porque seguramente Nadie va a querer Trabajar con ellos En un buen rato wey Pues es que también Entiendes que fue Pues sí Fue un hackeo Pero o sea wey ¿Por qué ¿Por qué solo Orange is the new black Y no pasó con otra Con otros programas Que tienen no? Pues más bien Vieron ahí El pan no? Pues o sea Con la productora Dijeron Pasó como Super flacosa Sí O sea O pasó así como Siempre pasa ¿No? O sea ¿Cuántas películas No se acaban filtrando De repente wey Antes de su estreno? Ahora pasó con una serie Wey Pero luego pasa eso Porque la gente de prensa Eh Vende esas copias Al mercado negro Las copias que les dan Para prensa Las venden O las filtran Que ya no he visto Tantas eh Ya no he visto Películas así Veo que Eh Salen torrents O salen en piratería mexicana Grabadas con una cámara Dentro del cine Pero Regularmente Como ya salen tan pronto Al menos en Estados Unidos Luego del estreno Sí Pues que ya Se tienen que proteger wey Por lo mismo Salen muy muy pronto Entonces Sí No he visto que se filtren ya Y las mexicanas No sé Creo que es más fácil Para los piratas Tener las mexicanas Las gringas Antes Que las piratas mexicanas Wey Sí Es que Es que wey Te lo puedo decir Por experiencia propia Este La defienden un chingo wey Porque saben que Solo tienen Una semana De taquilla Para O sea Para dejarla ahí viva Entonces Si dejan que se filtren Las películas Pues ya se chingaron wey Entonces cuidan Las copias Como no tienes idea wey O sea Neta Tienen O sea Si la tienen Este En la nube wey Tienen contado perfectamente Quienes lo están viendo Y cuantas personas Lo están viendo Y en que momento wey Y si tienen una copia física Prácticamente la tiene el director Y el productor Y ya wey Se acabó Por lo mismo wey Porque Si es una inversión Muy fuerte Para Para quien se atreve A hacer cine en México Wey Te desfalcan wey Si no lo cuidas Está Está cabrón Pobrecillos no Pues sí Digo y Pues tienes razón Yo lanzaría ya la temporada Pues sí O sea wey Ya Ya bailó pito A menos que Los primeros 6 capítulos wey Ya A menos que no tenga O sea que no estén terminados O que algo vaya a cambiar Pero Como dices O sea es como Una corrección de color seguramente Una cosilla así Mínima wey Y la neta La neta Porque igual digo wey Pago Netflix Pues por eso no bajé los capítulos wey Por Torrent Pero Pero ganas no me faltaron wey Nomás para ver no Como Que calidad trae No wey Hasta cuando lo vi en Torrent Dije A huevo wey Ya está en Netflix Abro Netflix Y digo no mames Todavía no se ha actualizado este pedo O que onda Vi que salió esta serie De este Dear White People Y dije bueno vamos a ver una oportunidad Me puse a leer en la red Y dije verga Pues por eso es que ya está en Torrent Porque se robaron Se la robaron La última temporada wey Está muy cabrón wey Sí pues sí Está muy cabrón Pobrecito Pues la piratería Sí wey Aparte que Ha de haber bajado unos masters Pesadísimos wey Se los robó Y seguramente subió unos proxys En HD normal wey Sí seguro ¿No? Pues sí O sea normal Tu códec normalito Que te pesa una hora No sé 700 megas wey Un giga wey En En El flash ¿No? O en el matroska No tengo idea Son muy 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 ligeros Pero sí está cabrón wey Hijo de puta wey Pero sí Bueno Al final La serie ya está Va a llegar a Netflix ¿Tú eres fan de Orange is the New Black? Me entretiene bastante Yo no le he entrado Ni una temporada Y tengo muchos amigos Que me han dicho que Es muy bueno Yo Yo por trabajo wey La empecé a ver O sea Íbamos a O sea Ahí en la chamba Querían hacer algo con Con Orange is the New Black Y fue de Pues wey Yo quiero entrarle Pero no le he visto Pues chingale wey Tienes una semana Para ver toda la serie Entonces Pues vi la primera temporada Y fue como Ah no mames Y valió pito Y ya me enganché wey Y me entretiene O sea Esta si no es como No la veo de un golpe Un jalón Si no me la voy como Dos capítulos O un capítulo A la semana O al día O sea tampoco Porque si está pesada wey Pero está entretenida Bastante entretenida Si le quería entrar Voy a entrarle Uno de estos días Sí Quizá ahora Que tenga un poco más de tiempo Pues sí Para que te entretengas Voy a entrarle un ratito Que amigo Y vamos a pasar A lo de ¿Quieres festivales? O ya nos vamos a A Guardián de la Galaxia Yo creo que Bueno vamos a hablar De los festivales Y cerramos Sí Porque tenemos El hello festival ¿No? El hello Que Híjole Bueno a ver Dime que opinas Que opinas De lo que pasó Con el hello festival Pues no sé que pasó Yo no sé que pasó Yo solo vi el cartel Eso Eso fue lo que pasó Y dije Verga wey Que pedo O sea El Simpsons System Con nuevas rolas Wey O sea No tienen ni un año Que vinieron Y ya están de regreso Está chingón wey Y lo padre es que no están O sea que ya le están sumando A su show ¿No? Eso está de huevos Kendrick Lamar wey Que es así como que Él La noticia ¿No? Kendrick Lamar Con disco nuevo wey El mismo año Viene a México wey Que pues está chido O sea Nadie Nadie le va a hacer el feo Tal vez sí ¿No? Los más morros Va a sacar nuevo disco Sí wey Este DJ Snake wey Neon Indian El lado negro Jesse Vice Y Girl Ultra Wey Team Flirt Entre otras bandas Que pues no O sea no las menciono Porque la verdad es que no me llamó Mucho la atención Pero pues 28 de agosto wey En el parque fundidora Este ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? O sea que estos Estos regios Perdón Ay Chuu Bueno tigo Lo que me llama la atención Es estos regios Como se rifan wey O sea Hacen festivales bien chingones Y me empecé a preguntar ¿No va a pasar como con el normal? Se lo acabarán O sea acabarán Migrándolo a Acá al DF Wey De tan bueno que es el festival En una de esas sí Pero Yo si tengo mis reservas Por ejemplo wey El CD Sound System Kendrick Lamar Por supuesto De ahí en fuera La verdad no creo que sean Así como que Bandas que traen discos nuevos Weezer wey Weezer va a sacar Pero Weezer sacó uno El año pasado wey El Lado Negro sacó disco El año pasado también wey El Lado Negro Es una propuesta interesante Pero como propuesta creo Va Neon Indian No tiene nuevo disco Jesse Weez Yo ya me cansé de verlo En todos lados wey Si wey no de Monterrey Todavía lo suficiente The Horrors No tiene disco nuevo Kinky tampoco Es un Steve Aoki Es como ver a ti esto wey Es cierto wey Pero pues también hay Hay público para eso amigo Yo Vamos Yo creo que Monterrey Es un público justo para Steve Aoki Pero vamos Estaba leyendo tweets De famosos Y decía No una felicitación A los weyes Del Hello Festival Que super cartel Y yo así de Wey O sea si está bien chingón Que venga Kendrick Y el CD wey Pero el cartel En su Totalidad No es un gran cartel Wey Si son Son headliners Internacionales wey Si O sea La neta Pues wey Que más quieres O sea está chido Pues es como Es como ir a ver A The Killers wey Es ir a ver A The Killers A que toque Los mismos Rolas de siempre Porque no traen disco wey Porque no están haciendo gira A escuchar el Hot Fuzz Y el Sam Sound Que están muy buenos Vas a aplaudir Vas a Vas a apoyarlos wey Pero al final Eh Pues si O sea como Esta fiesta ya Este disco ya lo escuché Esta fiesta ya la viví Ya la La pasé Y me gusta pasarla Porque me gustan mucho Pero Es un Boleto caro wey Es un boleto caro Y además la gente de aquí Ir a Monterrey Vale la pena Kendrick Lamar Vale la pena Pero igual no O sea Va a haber gente Que se va a mover del centro Allá Y también O sea hay que ser Hay que democratizar Esto de los festivales wey Si faltan Festivales más arriba Para que la gente Pues de Guadalajara Para arriba wey Tenga otra cosa que hacer Y no sea solo venir aquí Al centro wey O sea la gente de Chihuahua La gente de Durango Tamaulipas wey Este Baja California wey O sea Creo que está bien Zacatecas wey O sea Si es Si es unos viajecitos colgados wey Un trip a Monterrey En lugar del DF Creo que no está mal No Eso está perfecto Por ese lado Se impulsa una Una industria Con un público Que Cada vez está menos olvidado Creo Ya cada vez hay más Festivales y conciertos De calidad En el norte del país Y eso está chingón Digo por ese lado Increíble Una gran propuesta Con Kendrick Lamar Y con el CD Sound System En un festival Que ya Es que no sé Creo que Históricamente Los carteles Del Hello Traen como Un super madrazo O sea Uno o dos artistas Que dices Wey no mames Y de repente meten a Alguien que dices Que pedo Es como meter a bronco Pero Como dices Como dices Hay para todos Si wey Pero No dudo que haya gente Que diga Wey Steve Aoki No dudo que un morro De 16 Diga Wey Steve Aoki Va a estar en el festival Bueno ya está gente De 30 años Así wey Vamos a echar fiesta Bien loca Wey O sea Está bien Se vale Si si Va a estar Justo como dices Va a haber gente O sea Me estoy imaginando Perfectamente A todos los Los Javis Nobles De Monterrey Wey Ajá Pues si No y del norte Wey Perfecto Norte tranqui Pues está chido Se vale Si si está Está muy bien Así de wey Vamos a ir a Las Vegas No vayamos a Las Vegas A ver a Steve Aoki Wey Van a Monterrey Va a estar gato Wey Vamos a ver así Al pueblo Wey A ver que pedo Está bien Si la verdad Es que si está Creo que está bien Está chido Es un Es una buena propuesta Lo único que a mi No me gustó Fue que la gente Como que se volcara Wey Por O sea Que general dicen El Super cartel Que Nada más Es como Los super headliners Nada más Los super headliners Ya no me hagan caso Soy un amargado Wey Si Esto es muy amargueto Soy wey Sean felices Compre su boleto Váyanse de viaje A Monterrey Y si sean felices Ahí está Lo tenemos en pantalla Hasta alguien que puso Su Snoopy Ahí diciéndose Ah pues fue el mismo Hello Fest Gracias Ah gracias Pues vámonos Quería hablar del Fire Festival Pero creo que Ya nos queda muy poco tiempo Mejor hablemos de Guardianes de la Galaxia Solo digamos El Fire Festival Que se fue al carajo Wey Que fue un robo De dinero millonario Wey Y pues ya Rápidamente Un festival Organizado por un chavito Y por El rapero Un chavito Un chavito Un vato Un vato que ya Estaba leyendo su historia El wey ya había creado O sea como su tarjeta de crédito Y estaba dedicándose a vender crédito En algún momento wey Y ya había hecho un fraude De varo wey Entonces no O sea exacto No está ajeno esto Lo divertido de esto Aparte que se fue al pito wey Y gente gastó un chingo de varo Seth Rogen Y Lonely Island Que Lonely Island Es el grupo De comedia De este Un vato que Que es comediante Que sale en Brooklyn Nine-Nine No me acuerdo ahorita Cómo se llama el actor Este Y Seth Rogen Que pues ha hecho Un chingo de comedia Para marihuanos wey Desde hace un chingo de tiempo Sí Están planeando escribir Una historia acerca De este festival Entonces pues creo que Va a estar divertido Ver esa Esa mamada Hoy Hoy les Les llovió una demanda Por un millón de dólares O diez O cien No sé cuánto Pues Un millón le salió baratísimo No mames wey Los boletos iban de dos mil dólares A ciento veinticinco mil dólares Cabrón O sea No mames No sé si sea un millón O fueron diez O fueron cien Pero era un uno Ah bueno O sea son más Entonces les llovió esa demanda Y Hoy también Avisó ya Rul Y el chavo este Que no se preocupen Que puede Sí Que todo se va a devolver Y para por la Y que van a tener boletos VIP gratis Para la próxima edición Del Fire No mames Cómo pueden pensar En hacer una segunda edición Wey Es Bueno ni siquiera hicieron Y que si hubo No tengo ahorita aquí el dato Wey Pero si hubo Un artista Que se presentó Wey Si hubo Un artista Que se presentó Y a medio Concierto Dijeron a él Ya bye Cortamos Ya se fue la barca Pero no mames O sea que huevos cabrón Y todavía más O sea Es que estaba muy clavado Dije wey O sea Modelos wey Esta Kendall Jenner Estaba metido en eso Wey Sarah Sampai Estaba metido en esto O sea Hicieron una pinche Campaña de influencers Impresionante wey Para los que no saben influencers Son estas personas famosas Que les pagan Por promocionar cosas wey Como en este caso Locutores de los que les guste Ustedes actores Los instagrameros favoritos wey No Cuando te dicen Wey Esta poca madre esta loción No es cierto wey Es porque les pagaron barro Y les dijeron Dig Menciona que esta chico En esta loción En este caso Pasó eso con este festival wey Hay unos muy obvios no Hay unos que son así como de Vamos Pónganle a la serie tal Pero o sea Pero el punto es así El quemón que se metió O sea Kendall Jenner Tenía hasta un descuento wey Si ponías no se Hashtag Kendall no se que vergas O algo así wey Te descontaba 20% del boleto wey O sea Que se quemaron todos Horrible wey Blink Wey Blink 182 eran los headliners wey Hazme el puto Era uno de los headliners Que le esta yendo muy bien O sea vamos Sin denigrarlos No pero o sea Si Tienen como un buen comeback Digamos Y dijeron Saben que Creemos que en el fire No va a haber las condiciones Que necesitamos Para darles un Un gran show Como acostumbramos Entonces Decidimos cancelar Pero wey O sea hablando de esto Iba a estar Iba a estar mayor láser wey O sea tampoco eran Super grandotes Mayor láser wey Disclosure Este Era como un Era un trip más Pues más este Baile Andar drogado wey Si en las bahamas wey Si wey Eco friendly Tienda de campaña Que eran las mierdas Al final Ah si no 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 Una cosa tremenda wey Eso Pero bueno Y bueno Eso fue lo que pasó Con este maestro Y pensaban que fueran Dos fines de semana wey Imagínate nada más No o sea wey Se fue el pito Pero bueno Pues vámonos con guardianes No Ahora si guardianes Ya damos portón No damos 10 minutitos Todavía para Para darle A guardianes De la galaxia Para Pero Empezamos contigo Dinos Pues Coincidimos ahora si no Vimos la Vimos la película Coincidimos en ver la película Ahora si Pues Que te puedo decir A guardianes de la galaxia wey Te gustó la primera Si Si te gustó Fuera del soundtrack Película Fuera del soundtrack O sea Si me gustó De hecho por eso vi la segunda wey Si no No la hubiera visto Pero Lo que si puedo decir es que Igual Regreso a lo mismo Yo no tengo un conocimiento amplio De los cómics Y mucho menos De esta historia De guardianes de la galaxia Y me gusta Porque siento que Pueden ser mis rápidos Y furiosos del espacio wey O sea Si se chingan 8 películas De ellos wey No tengo un pedo Las voy a ver wey Tan divertidas Están entretenidas wey O sea Se me fueron Dos horas y cachito Duro la película Se me fueron en chinga wey Sin un pedo Si Este Y pues wey O sea Digo dentro del género wey Pero bien actuadas wey Este Buenas propuestas visuales wey El planeta ego Está increíble wey Este Los nuevos personajes Que fueron añadiendo A esta familia Los guardianes También me gustaron un buen Todavía no es momento De spoilear verdad No pues yo no estoy Spoileando Solo Digo Digo Te estoy preguntando Porque todavía no estamos No Salió el fin de semana También Entonces No podemos dar spoiler La La primera escena Con la que empieza la película Es maravillosa wey Que puedes ver un cachito En el trailer wey Este No sé O sea Está bien hecha Estos nuevos personajes Que se van añadiendo wey Las cinco Este ¿Cómo se llaman? Las cinco escenas finales Ajá También están Están Este Si te clavas Wey Que un primo es muy clavado Por eso igual fui al cine Este Saludos Vicente Si estás viendo Este Pues no mames wey O sea Empezó a contarme así No pues mira Es que esto que sale aquí Es por esto Y esto acá Y este personaje Y la chingada Y fue como Ah no mames O sea Pinta para Para ampliar el universo Marvel Muy chingón wey Si De una de esas De esas cinco escenas Que hay tres como vacías Cuatro como vacías Bueno Tres vacías No las quememos Pero No Hay tres vacías Y hay dos que tienen Que ver con el futuro Creo Una que es la que tú dices Creo que Es La que va a influir más En el futuro de la saga De guardianes de la galaxia Porque creo que no la van a incluir En lo de La guerra De los Avengers Que van contra Thanos Es lo que está Es lo que está planeando La vez que han salido Todos los teasers Todos los trailers De las gemas del infinito Y es la saga que sigue Con los Avengers Una de esas escenas Habla de alguien Que en los cómics Participa Muy de lleno En esa saga Sin embargo Ya dijeron Que no van a incluirlo En esta Inmediatez de Thanos Esa una Y otra Tiene que ver Con todos los cameos De Stanley Ah claro Ya tiene Está chingón Está bien chingón Le dieron como Por su lado A los fans Con esa justificación Está bien Está padre Está chido Está chido Está bien pensada Si es Si es muy de Si te gusta Marvel Si te gustan los superhéroes Si te gusta la ciencia ficción Pues güey No te vas a pasar mal Está de buen nivel O sea creo que No es de las mejores De estas ondas Que han sacado Como estudio Marvel De estos personajes Pero tampoco está De las peores O sea si no es tan buena Como la primera Incluso el soundtrack No es tan bueno Como el de la primera Pero güey Está súper bien Para un viernes Para un miércoles Si no tienes nada que hacer Tienes dos horas libres Chingate esa película Si Y le daban mucho Mucho aire al Al soundtrack En los sitios musicales No Pinche súper soundtrack Pues está chingón O sea es una buena Recopilación güey O sea No podías esperar menos Esperabas eso ya Yo creo Si o sea no puedes esperar Menos después del Del primer soundtrack El primer soundtrack Que se toma muy completo Si Está bueno el primero Me gusta más que el segundo Pero Es ya parte de Pero pues o sea De la historia de Peter Quill Si Regalitos chidos O sea por ejemplo Ver Verla Escuchar la canción De Aleluya güey En ese momento La película Está fantástico güey Escuchar también Esta canción De Electric Like Orquestra güey Está fantástica también güey O sea yo Me acuerdo mucho De esa película Me parece que sale En la de Turner Resplendiendo la mente Sin recuerdos también Pero ahí fue donde Conocí esa rola de Elo Electric Like Orquestra Y pues no sé Me parece que está Está bien pensadas Yo solo tengo una queja Que fue No sé si te pareció A ti también Yo la vi en una sala Tradicional No 3D No nada Que huevo Sala tradicional Y Creo que Los La caracterización De los personajes Me quedó a deber güey Sobre todo con Nebula lo notaba güey Se supone que las partes Que tiene en su cara En su cuerpo Son Son máquinas Son metal Son implantes Esperabas que estuvieran animados Y se movieran No es como un androide Y yo la verdad Alcanzaba a ver Como si fuera Maquillaje Fake Hay una prótesis Chafona O en su ojo No sé Pues Esa es la única queja Que tendría güey En parte tienes razón güey Porque incluso Lo dijeron ellos Eh Antes Caracterizarla a ella Me parece que se tardaban 3 horas O 6 horas En la película pasada En esta solo se tardaban Hora y media güey Y pues ahí está Así se nota güey Ahí está Así se nota Bueno al menos Digo yo lo noté No le quita nada A la película pero No para nada Si eres un clavado ahí De ver súper efectos Y de repente Un close up A Nebula Si era como Si te gusta el maquillaje Como a Rodrigo güey A mí me encanta güey También Drax Drax de repente decía Pero de repente decía No esto está muy chido güey Se ve muy bien Y de repente otra vez decía No sé Sí El de Drax era más difícil O sea cuando Cuando le sucede su accidente Sí se veía muy Muy de 2 pesos eso güey Sí Yondu en algunos Yondu Yondu tienes razón Era Yondu Donde sería Yo en algunos Close ups Sí En algunos close ups Como que Como que dices Híjole no sé Pero con lo que sí digo Que feo Es con el de Nebula Sí Esa es la única queja Que tengo Fuera de eso Digo tiene Tiene referencias chidas A A otras cosas Más viejas Que no puedo decir En este momento Porque les arruinaría Pero Sí Está Está buena Es divertida No sientes Las dos horas Y cacho No Nada Y Se la vas a pasar bien Bueno Vamos Cinco decenas Post créditos Por eso están diseñadas Esas películas Vamos Pinche O sea Antman Que es de las más feitas Está muy entretenida Híjole Antman A mí me divirtió mucho Y es de las más feitas No se me hace No me parece ¿Tú crees? Se parecen más Fuerzas de Thor O sea Bueno es que Es ese güey Cate me cae gordo Y quién sabe Esta nueva Quién sabe Con su pinche Con el Hulk Está cabrón No claro O sea Quién sabe Esta quién sabe Pero sí Yo no soy muy fan de Thor Ni de Capitán América Capitán América Me cuesta un trabajo Igual A mí sí me gusta No me gusta el personaje Por su filosofía Películas de camión Así les llamo esas Sí Son películas de camión 100% Sí Pero Ya se me olvidó ¿Qué iba a decirte güey? Bueno El chiste es que Guardianes de la Galaxia 2 Son ¿Qué? ¿Un 7? ¿8? Eh 8 ¿Un 8? ¿Un 8? Un 8 Un 8 Un 8 Váyanla a ver Se la van a pasar bien Y Pues ya Ahora sí se nos acabó el tiempo Lo logramos Acalorados ¿No tienes calor Con este pinche Récord Que se rompió de Temperatura En la Ciudad de México? Güey No me acuerdo Que de la semana Anduve caminando A los 29 grados centígrados Y yo ni en cuenta Cabrón No manes Sí güey Caminando como una hora Güey Un pedazo Luego el pavimento Así refleja Absorbe Absorbe el calor Y refleja la luz Güey No manes Pero agarró un color Chingón güey Estoy braseado A huevo Eso es Pues este fue El departamentos 8 Otto Número 8 Dos meses ya De existencia De este Su programa Por excelencia De cultura Multimedia Pop Audiovisual No sé ¿Qué más? Sí amigo Yo ya tengo Tengo 1% De batería Güey Pues vámonos ya Sí amigo Este maestro Que está En full de pantalla Es Juan Cristian Aguirre Hola De repente lo siento ¿Cómo? Al faro de la luz Si de repente desaparezco Lo siento ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes tu cargador? Ya ves güey Es que no quiero quedarme así Salíme así Al faro de la luz Yo soy Rogalán en Twitter Y Pueden comunicarse A este Su programa De preferencia En Twitter Arroba el gástrico Y en Facebook Como lo estamos haciendo En este momento En vivo En Facebook.com Diagonal gástrico Y Pues ya nos vamos Así como Juan Cristian ya se paró Ya se iba Aquí sigo Ya casi Dije si me da tiempo De conectarme No me dio tiempo Ahí nos vemos ya Chao Que estén bien Un gusto Nos vemos Quédense escenas El próximo miércoles Porque mañana Vamos a cubrir a Fantogram Entonces el miércoles Ahí nos vemos Cuídense Departamentos 8 Espérense al 9 El próximo lunes Chao 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 Chao